Pues bueno, antes estaban muy enfrentados, no quería saber nada el uno del otro y ahora ya son amiguis. Este sábado en la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el gobernador Francisco García, Cabeza de Vaca, se reunió con el presidente López Obrador durante la visita de supervisión que realizó el titular del Ejecutivo Federal. El mismo Cabeza de Vaca fue quien hizo público el encuentro a través de su cuenta de Twitter, en donde resaltó que era un gusto recibir al presidente para fortalecer el comercio exterior. Cabe recordar que hubo fricciones entre ambos lados por las investigaciones que realizó la FGR en contra del gobernador por los delitos de enriquecimiento ilícito y vínculos con el crimen organizado. Incluso, ¿se acuerda? Fue materia de varias conferencias mañaneras en donde el propio presidente de la República dijo que Francisco García, Cabeza de Vaca, tenía una investigación abierta en los Estados Unidos, cosa que él desmintió. Incluso también trataron de quitarle el fuero, cosa que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Total, un relajito sin duda. Mire, durante su visita a Ramos Arispe en Coahuila, el presidente López Obrador conmemoró este sábado el Día del Ejército, en donde reconoció la lealtad de las Fuerzas Armadas y su contribución para reducir los índices de inseguridad en el país, además de la construcción de obras y su ayuda a la población. Es necesario destacar que en estos tiempos de transformación, además del apoyo fundamental del pueblo, hemos contado con la lealtad de las Fuerzas Armadas. Sin la participación responsable de las secretarías de Defensa y de Marina, no tendríamos los mismos resultados en seguridad. López Obrador también aseguró que en estos tres años de su gobierno hubo una disminución en diversos delitos, incluyendo los homicidios, gracias a la creación de la Guardia Nacional, que ya cuenta con cerca de 100 mil efectivos desplegados en 250 cuarteles en todo el país. Ya empiezan a notarse los resultados, está bajando la incidencia delictiva. Mañana, como lo hacemos cada mes, vamos a informar, vamos a demostrar que están bajando los delitos y que ya empezamos a disminuir el delito de homicidios. Era el que iba al alza desde que asumimos la presidencia.